Aquí estamos en las instalaciones del Futurity de lo que estuvieron estas pichones 2015 viviendo las palomas. Entonces como vemos cuenta con un circuito cerrado. Tiene aquí las cámaras en las cuales están vigiladas las 24 horas del día. Y pues en este cambio de instalaciones van a tener lo mismo, seguir con esa vigilancia. Aquí tenemos la otra cámara. Las perchas con las cuales cuenta el palomar. Entonces lo que podemos observar es que las palomas sí estuvieron muy bien. Es parte de lo que tiene, limpieza. Fueron cuatro espacios. Raúl que medidas tenía estas instalaciones? El palomar tiene 15 metros. Tiene más o menos como 4 metros. Aquí el pasillo es más angosto, las secciones internas son más amplias. Hay casi 700 paraderos. Albergamos aquí en un inicio 500, son como 405. Fue con lo que se inició a competir. Gracias. 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 Gracias.